Desempleo, una palabra que asusta y cientos de mexicanos viven. Una situación que afecta a jóvenes y personas mayores. Sin embargo, aquellos que salen con más ilusión de encontrar un empleo son los recién egresados de una licenciatura. Más de 17 millones de jóvenes en México de entre los 15 a 29 años de edad se enfrentan al desempleo o empleos precarios y sin estabilidad, incluso discriminación. Pues aquí hay poco de hecho. ¿En Salamanca o...? En general también en Irapuato y en otras zonas. Ahorita sí es un poquito complicado. En Guanajuato, en el periodo de julio a septiembre de 2023, la tasa de desocupación pasó de 4.0 a 3.2%, según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. A pesar de que a Guanajuato han llegado empresas transnacionales y de renombre, los recién egresados no han logrado encontrar empleo. La mayoría no cuenta con la experiencia requerida por las empresas. Estos son más aquí, en la realidad casi no hay mucho. También en los técnicos operadores se empleó en G o que se gilet. Durante la pandemia, en Guanajuato se perdieron 50.000 empleos, mismos que el 2022 ya se han recuperado. Los sectores que más han generado empleos post-pandemia han sido el sector zapatero, automotriz y la industria de alimentos. Ya con este problema del COVID, todo eso sí ha faltado mucho. Muchas empresas han tenido muchos problemas. Para Meganoticias, Erendira González.